Ni siquiera es tiempo de transferencias en Europa, pero los rumores siempre salen desde muy temprano y empiezan a hacer ruidos sobre las relaciones entre clubes y jugadores. Hoy tenemos a este once ideal de jugadores mediáticos en Europa, que a partir de enero pueden empezar a buscar equipo o en su defecto los equipos pueden empezar a contactar a estos jugadores y hacerse de sus servicios. La lista la comienza el portero español, Adrián. Es el primero de este once mediático. En la defensa tenemos a Thiago Silva, a Pepe y a Lich Steiner. Ellos pueden preocuparse, pero lo más seguro es que la Juventus, el Real Madrid y el PSG retengan a sus defensores respectivamente. En el medio campo, jugadores de alto nombre, pero también jugadores de edad que pueden aventurarse a diferentes destinos. Fernandinho y Aya Tourette del Manchester City, Daniele de Rossi con la Roma, el francés Frank Ribery y el holandés Arjen Robben con el Bayern Múnich puede que cambien de aires. Al frente está Zlatan Ibrahimović, que tiene contrato que también expira en el 2017 con el United. Y el más joven de todos en la lista, Axel Witzel, de 27 años, puede ser el más codiciado. El jugador belga del Zenit de San Petersburgo se rumora que sería requerido por la Juventus en la Serie A. A la lista podríamos agregar nombres como Fernando Torres, Santi Cazorla, Jesús Navas o Ivanovic, que también su destino podría cambiar para el próximo año. Por lo pronto tiene que continuar con sus respectivos equipos y lucir lo mejor posible para que ya sea renovar o emigrar a otro plantel. Pero sus actuales contratos, ténganlo por seguro, expiran en el 2017. Sigan conectados con nosotros y nos vemos en otra edición de Pitazo Final.